Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a un nuevo video de Voidmenes. Amigos en este video, la meta de likes, será solo de 15 mil likes. Recuerden que al alcanzar la meta de likes, subiremos la siguiente parte de Voidmenes. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un reportero, en estos meses, tu cadena de televisión, te ha pedido que cubras eventos importantes de tu país, puesto que de esta manera, lograrás cubrir los créditos suficientes, como para ser ascendido de puesto en la empresa. No obstante, en la actualidad, te es bastante difícil encontrar una buena nota, debido a que en tu ciudad, no ocurren grandes eventos, o algún desastre natural de gran relevancia. Sin embargo, un día al estar viendo noticias en internet, te has percatado, que un gran grupo de migrantes, pronto llegara a una ciudad próxima a la tuya. Y piensas que podrías obtener un reportaje de este. Así que te diriges a dicha zona, y en efecto, un gran grupo de migrantes han comenzado a cruzar un río, con la intención de llegar a otro país. Rápido grábame. Así es Joaquín. Estamos aquí en la orilla de este río, y quiero mostrarte cómo es el recorrido, que estas personas realizan para llegar al otro lado. Voy a mostrarte. Aguarda un momento. ¿Dónde está mi compañero? 5 de mayo 2022. Río Bravo, México. Incidente. Periodista. Nacional al intentar cruzar un río. Eres un trabajador en una construcción. Debido a que tu construcción se encuentra en un sitio grande, este se ha llenado de muchos puestos ambulantes de comida. Sin embargo, uno de ellos ha destacado por encima de los demás, puesto que vende unas hamburguesas inigualables, y con un sabor único. Al probar una de las hamburguesas, quedas fascinado por el sabor. Y ahora entiendes por qué la gente compra tantas. Sin embargo, un día al llegar al trabajo, y esperar al descanso para ir a comprar una hamburguesa, has notado que este puesto, ya no se encuentra en dicho lugar. Pasan los días. Y un día al llegar al trabajo, has notado que la policía se encuentra resguardando el camión de comida, y el dueño se encontraba dentro de una patrulla. Al intentar preguntar, qué era lo que sucedía en ese momento, ningún policía quiere responder a tus preguntas. Es así que rápidamente, alzas la mirada por encima del hombro de un oficial, con la intención de observar dentro del camión. Aguarda un momento. Eso no es carne de puerco. 19 de diciembre 1996, Baltimore, Maryland, incidente, Joe Metinney. Eres un adolescente. Durante estos días, has estado grabando videos con tus amigos, puesto que han entrado a un concurso de video. Después de pensar por un rato, cuál podría ser una buena temática para sus videos, aún no has logrado encontrar un tema para dicho video. De cualquier manera, el día de mañana asistirás con tus amigos, e intentarás obtener ideas en el camino. Amanece, y sales de tu casa. En el camino, logras observar muchas cosas a través de la ventana. A pesar de todo, no logran darte inspiración. Aguarda un momento. Lo tengo. Una idea ha llegado a tu cabeza, y ahora solamente esperas a llegar con tus amigos, y preguntarles qué les parece dicha idea. Llegas con tus amigos, y les comentas la idea. Vaya. Tal parece que les agradó la idea, y al fin podremos grabarla. Espera. Vete para allá. Y grabemos desde un ángulo más salvaje. Claro. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? 7 de septiembre 1991. Londres, Inglaterra. Incidente. Los facrums. Eres un adolescente. Durante estos meses, has estado planeando un viaje al extranjero, debido a que viajar, es una de las cosas que más te gusta hacer. Así que conforme pasan los meses, comienzas a preparar tus maletas, junto a la documentación necesaria. Llega el día del vuelo. Sales de tu casa, y te diriges al aeropuerto. Una vez que llegas al país de destino, comienzas a turistear por la zona. Pasan los días, y ha llegado la hora de regresar a tu país. Así que sales de tu hotel, y te diriges al aeropuerto internacional. Debido a que tu vuelo despegara en unas cuantas horas, has decidido parar en un local de comida dentro del aeropuerto, y comprar algo de comer. Sin embargo, debido a que los precios son algo elevados, solo logras comprar un emparedado. No puede ser. De verdad tengo mucha sed. Lo quedaría por un poco de agua. No me la creo. Ese señor ha dejado una botella de agua en su mesa, me pregunto qué pasaría si... Aguarda un momento. Esta agua sabe rara. 5 de mayo 2013. Berlín, Brandenburgo. Incidente. Turista termina intoxicado... Al tomar una botella de una mesa en un restaurante. Eres un oficial del ejército. Durante muchos años, has servido en el ejército de tu país, lo cual ha propiciado a que hoy en día, tus superiores, al notar ese nacionalismo y compromiso con tu país, así como tu historial militar, hayan decidido colocarte al mando de una de las creaciones más recientes de tu país, puesto que aquella arma es una de las más modernas y sofisticadas, a diferencia de la de tus adversarios. Ha pasado el tiempo, y las tensiones entre tu país y las potencias extranjeras no han hecho más que aumentar en estos meses. De repente, al estar realizando una rutina de inspección en tu estación, una alarma ha comenzado a sonar. Alzas la mirada, y a través del radar, has avistado un pequeño movimiento. Repentinamente, cinco nuevos movimientos eran detectados por el radar, lo cual era una alerta de una amenaza inminente a tu territorio en los próximos minutos. Inesperadamente, una llamada era recibida por tu estación. Teniente, es el secretario general de la nación. Aquí el Teniente. Teniente, nuestros enemigos han desplegado un ataque nuclear coordinado sobre nuestro territorio, y en los próximos minutos seremos impactados por seis cabezas nucleares sobre suelo nacional. Es necesario que libere las cargas nucleares con las que cuenta, debido a que su unidad necesita liderar el ataque defensivo, para poder efectuar una respuesta efectiva, mientras que aún tenemos tiempo. Te diriges a una cabina sellada en tu estación, y procedes a colocar un código en el tablero, con lo cual obtienes las llaves de lanzamiento. Regresas a tu estación e insertas las llaves en el panel de control. Sistemas activados y un cines activos. Se escuchó decir dentro de aquella estación de control. Ahora solo un botón a la espera de ser activado, era la única barrera que esperaba ser desatada, antes de un hecatombe nuclear. A pesar de ello, tu escepticismo de un verdadero ataque nuclear, continuaba haciendo ecos en tu cabeza, puesto que no eras capaz de creer, que este fuera un ataque total, el cual se efectuaría únicamente con seis misiles. Bruscamente, una llamada de nuevo era recibida en tu estación. Teniente, no queda más tiempo, tiene que dar la orden de fuego. Suelte los misiles ahora, es una orden. Lo siento señor, no lo haré. De esa manera, habrías desobedecido a tus superiores, debido a una corazonada tuya. Un sudor frío comenzaba a oscilar toda tu frente, puesto que ahora, únicamente estabas a la espera de aquel ataque avistado, por el radar, el cual, si era verdadero, aniquilaría a millones de tus compatriotas en cuestión de segundos. Y si este no lo fuera, un tribunal militar te esperaría por desobedecer órdenes del secretario del Estado Mayor. Un minuto para el impacto. Se escuchaba en todo el complejo. Treinta segundos para el impacto. Diez segundos para el impacto. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Aquí estación Katosh. Solicito comunicación con la estación de Moscú urgente. Aquí estación de Moscú. ¿Cuál es el motivo estación Katosh? Solicito confirmación de impacto por parte de potencias beligerantes. Estación de Katosh. Creo que su información es errónea, puesto que ninguna de las estaciones aledañas ha sido blanco de impactos, y todas se encuentran operando con normalidad. De acuerdo. Ratificaré nuestra información. Muchas gracias estación de Moscú. Una gran alegría habría comenzado a tintar tu rostro, puesto que a pesar de estar en una de las unidades más modernas de tu nación, ésta habría captado un falso ataque. Más sin embargo, ahora solamente quedaba responder a tus superiores, los cuales estarían furiosos. No obstante, tu conciencia estaría tranquila, puesto que habrías evitado, la muerte de millones de personas, por un error tecnológico. 1983. Unión Soviética. Incidente. Stanislav Petrov. El hombre que salvó al mundo. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que al alcanzar la meta de likes, subiremos la siguiente parte de Void Memes. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.